me va a encantar lo que vamos a tejer hoy vamos a tejer 20 cadenas en los comentarios te voy a dejar un link para que te suscribas y recibas este patrón gratis hacemos una cadena de subida y vamos a tejer 19 puntos bajos en el último punto tejemos 5 puntos bajos juntos continuamos tejiendo 18 puntos bajos y 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 cuando llegamos al último punto tejemos 3 puntos bajos juntos y cerramos con un punto raso subimos con dos cadenas y vamos tejiendo por la hebra de atrás 45 medias varetas y y y y y Repetimos lo mismo y damos toda la vuelta Cerramos con un punto raso Para la hilera 3 subimos con 2 cadenas Y vamos a tejer 45 medias varetas Repetimos lo mismo hasta llegar al final Cerramos con un punto raso Y vamos a repetir la hilera 3 hasta llegar a la hilera 18 O hasta tener 15 centímetros de alto Para la hilera 19 y 20 subimos con 1 cadena Tejemos 45 puntos bajos Y cerramos con punto raso Vamos a tomar unos marcadores de punto Y vamos a marcar los laterales de nuestro portacelular De este bolsito que estamos haciendo Marcamos acá los laterales porque vamos a poner estas argollitas En la hilera 21 subimos con 1 cadena Y vamos a tejer en punto abajo Pero cuando lleguemos a los laterales Vamos a agregar estas argollitas en los costados Para eso vamos a unir con 2 puntos bajos Y continuamos tejiendo con 1 punto bajo en cada punto ¡Gracias! 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 Agregamos la otra argollita Y para eso vamos a tejer 2 puntos bajos Tomando la argollita Y continuamos tejiendo 1 punto bajo en cada punto de base Hasta dar toda la vuelta y llegar al final Cuando finalizamos cerramos con 1 punto raso Tejemos 1 vuelta más en cada punto bajo Tejemos 1 vuelta más en cada punto bajo ¡Gracias! 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 Vamos a cortar la hebra Y este hilo lo vamos a esconder Ahora vamos a tejer el bolsillo Para eso vamos a tejer un granny Y vamos a hacer un anillo mágico Tejemos 1 cadena Y vamos a tejer 8 puntos bajos en este anillo mágico Cerramos con 1 punto raso Subimos con 2 cadenas Y en este primer punto vamos a tejer 4 varetas Ahora retiro mi aguja Pincho el primer punto Y paso este último punto por el primer punto Hago 1 cadena y me voy al siguiente punto de base Y voy a tejer 5 varetas Repitiendo lo mismo que hicimos recién Y vamos a tejer este punto que se llama punto popcorn Y vamos a tejer que la hebra Vamos a tejer 1 cadena y me voy a tejer 1 Y vamos a tejer 1 cadena y me voy a tejer 3 varetas Y basee 1 cadena y me voy a tejer 1 cadena y me voy a tejer 1 cadena en este anillo Ahora voy a repetir lo mismo que venía haciendo recién Hacemos un punto popcorn con 5 varetas Y luego vamos a hacer una cadena que va a ser la separación Nos vemos al final de esta hilera Acá ya llegué al último punto Tengo que hacer el último punto de base Y vamos a cerrar con un punto ras Ahora, para la hilera número 2 vamos a subir con 3 cadenitas Y me voy al siguiente arco de cadenas En donde vamos a tejer el punto popcorn Son 5 varetas Retiro mi aguja, pincho el primer punto Y voy a pasar este punto a una cadena Y vamos a tejer el mismo punto Son 2 puntos popcorn en cada espacio que hay de cadena de la hilera anterior Hago una cadena Y me voy al siguiente arco de cadena Y vamos a repetir lo mismo 2 puntos popcorn Primero tejo un punto popcorn Voy a hacer una cadena de separación Y en el mismo lugar voy a tejer otro punto popcorn Hacemos una cadena y repetimos los mismos puntos en cada arco de cadenas Finally, en el mismo lugar voy a tejer otro punto Y ya que lo después Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.